Días, tardes, noches, en cualquier lugar en que se encuentren, saludos. Bueno, esta vez voy a hacer el Riddler, el acertijo, como lo dicen, de la última película de El Batman. Pero ya saben, lo que utilizo, estas cositas, tubitos de papel, trausados con alambre galvanizado, hay recubierto el tórax con cartulina, y ahora sí, con el grudo especial, a recubrir toda esta figura de este perturbado personaje, que ha sido muy controversial con las cosas que hace. Si o qué, si o qué raza. Cubrimos todo y veamos qué tal va a quedar esta sugerencia de un amigo suscriptor. Luego de la pequeña lijación de su cuerpo y cabeza, voy a proceder a ir esculpiendo con el estilete. Este estilete marca Acme. Vamos haciendo... Bueno, tendría que ir añadiendo más engrudo especial a lo que vendría siendo sus anteojos. Y esa... Esa máscara bien fea que tiene este Riddler. Así mismo, voy cortando aquí para que pueda mover sus brazos, pierna, así, y rodilla. E ir aumentándole con la masita más volumen al cuerpo, dándole forma al abrigo, el pantalón, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Gracias! 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 Vamos a ir pintando todo este abrigo. Vamos a ir pintando todo este abrigo. Los pantalones que hay que hacerle esta cosita de acá, para poder pintarlo a lo bien. Y a ver qué tal nos queda esta cosa, mis amigos. Los guantecitos también. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¡¿Qué es eso?! Bien, aquí ya está este... Este coso que se llama... ¿Cómo se llama? Riddler en inglés. En español, el acertijo. En su presentación de la última película de El Batman. Ahí lo podemos ver. Con su indumentaria, nada parecido a los cómics. Más bien, un nuevo rediseño más realista. Porque digo, ¿quién se viste como Riddler? Nadie. Mueve sus brazos. Mueve sus brazos. Mueve los codos. Las piernas también las mueve. Posee un estilo así militar. Como una especie de guardia de seguridad. Su abrigo para las noches bien frías de ciudad gótica. Verde, lógicamente, pues es el color de ese villano de Batman. Y su insignia esa de la incógnita. Para que digan, ¿quién diablos es de éste? Y por supuestamente la cara... De ese desequilibrado ser... Otro huérfano de ciudad gótica. Pero... Ya saben. Un rencoroso más de la sociedad. Lo coloco... Y ya está. Y ahí lo tenemos. De cuerpo presente. Al Riddler. Traje de esta última película. Ya saben, si les gustó... Like. Si no les gustó, like. Pero enojados, emputados, encabronados. Y así es como... Hago las sugerencias que me hacen los amigos suscriptores. Que me dicen que tengo que hacer. Y así voy cumpliendo con... Sus exigencias y sugerencias. Así que no se pierdan... Los próximos videos. Que vienen más cosas... De DC. Espero que no se decepcionen. Y... Como que le hace falta... Algo a esta cosa. Ustedes... Ustedes... ¿Qué opinan? ¿Qué le hace falta a ese... Riddler? Eso... Les queda de trabajo para ustedes. Bueno... Sin más que agregar... Me despido. Que pasen buenas... 10 noches tardes. En lo que estén haciendo. Y... Bye. Hasta la próxima. Chao. Se cuidan. Bye. Ya acabo, me voy de aquí.